Estuvimos conversando en el Quisqueya Juan Marichal con Henry Urrutia, refuerzo de los gigantes del Cibao, que si bien como cubano ha experimentado un buen nivel del béisbol en su natal tierra, sabe que la liga dominicana es la de mayor nivel en todo el Caribe y esto fue lo que nos dijo. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Pues imagínate, o sea, primero que nada porque es el equipo campeón, fue el equipo que me dio la oportunidad, me abrieron las puertas aquí y pues obviamente me encantó estar con los muchachos de esto, así que vine por eso. El béisbol en Cuba es muy bueno, tiene muy buenos fundamentos desde siempre, el cubano siempre ha sido pelotero, pero el llegar a Dominicana, estamos hablando del mejor béisbol del Caribe, ¿si me entiendes? Entonces pues obviamente, en cuanto hablamos de fundamentos, sí se parece mucho, pero wow, o sea, la calidad es increíble aquí, teniendo todos estos peloteros de grandes ligas jugando, todos estos prospectos que están subiendo, o sea, hay su diferencia. Pues la calidad, la calidad de la liga, es un reto, o sea, para cualquier pelotero de nivel que venga a jugar a esta liga, es un reto. Entonces pues a mí me gusta retarme yo mismo como jugador, poner mi béisbol a un nivel más alto y pues ahora mismo, como te vine, esa es una de las razones, a mí me engancha mucho aquí la calidad. Obviamente los fanáticos son increíbles, San Francisco tiene para mí una de las mejores fanaticadas de esta liga y bueno, o sea, son varias razones, pero la verdad la calidad del béisbol es lo que más me enganchó. Ya yo había visto la liga, o sea, desde las gradas, me tocó aquí en 2012 estar aquí, acompañé a Césped de ahí cuando vino en su trayectoria con las Islas del Cibao, estuve ahí en las Islas, lo vi, ya tenía una idea de lo que era jugar el béisbol dominicano, o sea, lo vi del otro lado de la maya. ¿Acompañé a Césped de qué sentido? Sí, porque bueno, Joanny y yo somos amigos de hace muchos años, yo estaba aquí buscando firma en ese tiempo y Joanny decide jugar con las Islas del Cibao y pues yo iba mucho a esos juegos de béisbol, yo me sentaba ahí cerquita del dog out siempre. Sí, conversamos el otro día, de hecho allá en Santiago tuvimos un par de minutos para conversar porque realmente le estaba calentando, yo también y pues no hablamos mucho, pero sí, sí tocamos algunas cositas. Yo me enfrenté a Maya en Cuba, en mi segundo juego como novato en Cuba fue Maya quien me abrió, o sea, Maya lo respeto, lo quiero muchísimo desde que lo conozco, te estoy hablando ¿qué? 2006, 2007, por allá... Raúl no lo conocía en Cuba porque ya Raúl era de otra generación, ya había venido para acá creo también, pero también lo quiero muchísimo, lo aprecio, lo conocí ya acá fuera del país y tremenda persona, conmigo se ha portado increíble. Mucho trabajo y mucha mentalidad fuerte porque aquí esto entran y salen peloteros de Grandes Ligas todo el tiempo, como te dije hay muchos prospectos, entonces tú tienes que mantenerte a un nivel, al nivel más alto posible, pero mentalmente estar preparado porque no vas a jugar todos los días muchas veces, sabiendo que tienes la calidad para hacerlo, van a pasar situaciones difíciles como en todas partes y si tú no estás preparado mentalmente para eso, pues en esta liga no vas a poder jugar. Por supuesto que sí, ellos son muy comprometidos con su equipo de Gigantes del Cibao, así que creo que en algún momento de la temporada ellos van a llegar acá. No, pues primero que nada, darles las gracias por el apoyo desde el primer día que Henry Rutia llegó acá y exhortarlos a que desde el día 15 estén ahí, pendientes del equipo de Gigantes del Cibao, que este año vamos por el campeonato otra vez. Rutia, muchísimas gracias hermanos. A ti hermano.